En la clínica a la que fui, en la clínica Edreo, escuchan la cotorriza, nos escucharon ahí que yo ya me estaba empezando a hacer a la idea de un día hacerme el injerto y me dijeron, vente, háztelo acá, no estaba sujeto a nada, o sea, sí me dijo, güey, si queda culero, di que está culero, o sea, yo lo que quiero es que te lo hagas conmigo y ya tú dirás si... ¿Por qué no dices que quedó culero? No, porque no quedó culero, güey, pero no quedó culero, güey. Cuando llegas a los 50, quiero que te veas natural, no que se te vea una frente hasta acá. Claro. ¿No? Entonces creo que va a quedar bastante, bastante bien y te vas a ver de tu edad hasta más joven. Tu cabello nos va a alcanzar para justo que esto nunca se te vuelva a ver pelón. Sí. Más que eso, no porque tienes cabello muy delgado. No te va a salir inmediato, acuérdate, porque te van a bulear tres meses de que te vayas más pelón y que le desmierda, no sé. No, o sea, porque se te va a quedar mucho, como tienes cabello muy delgado, se te va a quedar como un 10 a 20% más de lo que tienes ahorita menos. Ya le habían dicho en tres clínicas que no había solución porque ya su cabello es muy delgado así. Ahí va como en el tercer mes. Ahora está así. Víctor, ¿cómo te tratamos? Para que se te vea. Neta, para que te quede bien antes de una, ¿no? Ya que no tenemos que estar sufriendo esto. Para que no pases otra vez por esta cosa. Este, hay del 2, 5 y 12%. En México, gracias a ver, tenemos el 2012. Lo único que ya te van a platicar es que no te puedes exponer al sol. Eso sí, de preferencia un buen rato. La fumada sí es importante que la dejes un rato ahí. ¿Cómo crees? O sea, puedo decirte 15 días, pero corremos el riesgo y que se pierda el cabello. O sea, nada más para que tú no entiendas, se te puede perder que te gusta hasta un 20% del cabello que yo te pongo. O sea, es mejor dejar de fumar. Pues mucha gente lo que ha pasado es que se pone el cabello y ya no, ya deja de fumar. O sea, está muy cagadoso. Pero, ¿no sabías eso? No. Ves, porque tenías que venir a la cita. Pero vale la pena. Pero nada más de pura nicotina y muy, ya sabes, o sea, a lo mejor voy a ir peor. Tuve a dos de mudarme a Oklahoma y abandonar la cotorrisa. Fue hasta después de que me lo hice, de que me di cuenta de realmente que es todo un proceso. Claro, es una cirugía, güey. Sí, no, no es así como de que, ay, quitarte un mezquino. No, no. Ya no fumo, ya dejé de fumar porque me pedían dejar de fumar 6 meses para esto. Yo no he intentado dejar de fumar. Y que te haga algo muy fregón, pero que se vea natural. Vea, 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 vea. Tenía tanto rato queriéndome hacer algo para que se me viera mejor el pelo porque ya sentía, o sea, yo ya me veía cuando sudaba como se me transparentaba y ya se me veía el coco. Voy a hacer algo o ya más bien como que me voy a pelón. Y yo sí no me quería quedar pelón, entonces me fui por esa, pero sin realmente preguntar gran cosa. Yo nada más confiaba en el doctor. Yo dije, yo escuché que Enrico Barosco se alberga, entonces lo voy a hacer con él. Enrico Barosco se alberga, entonces lo voy a hacer con él.